iglesia pentecostal casa de dios de sus pastores hugo e carmen espinosa bendice alma mía al señor y bendiga todo mi ser su santo nombre salmo 103 1 te invitamos este domingo 1 de noviembre a celebrar nuestro primer servicio en la nueva dirección estamos ubicados en la 301 buclay avenida trenton new jersey 0 86 09 desde ya te invitamos congregación casa de dios y y y y y y y y y